Hola que tal amigos, aquí Daniel Zambrano Hoy vamos a hablar acerca de como dejar de ser un hijo humano mediocre para ser alguien que valga la pena Que alguien que se haya recordado por las anteriores generaciones de aquí hasta 200, 300 años Que alguien se haya recordado como Steve Jobs, John D. Rockefeller Realmente que alguien que haya luchado y que haya entregado todo de su ser por algo que le encanta hacer ¡Los vamos a comenzar amigos! ¿Cómo opinas? Una persona que haya estado 50 años en la cárcel Y tú, si no aprecia más la libertad Cuando se te quita algo, tú lo comienzas a desear más Comienzas a añorar, lo quieres tener Pero así nunca se te ha quitado y siempre has tenido la libertad y nunca la vas a querer Como lo dice Pepe Mujica, la persona que realmente es libre Es la persona que tiene tiempo de hacer lo que le gusta hacer Soy libre cuando tengo tiempo En ese margen de tiempo que lo gasto en las cosas que a mí me gustan Hay personas que se dedican a hacer algo que no les gusta hacer Estudiar algo que no les gusta estudiar Trabajar en algo que no les gusta trabajar Sí, sí, querido suscriptor mía ¿Cómo? Que tienen diferentes obligaciones, tienen deudas O simplemente no saben cómo producir más y tienen que depender de sus padres Y tienen que rendirles cuentas Una persona que hace algo que no les gusta hacer Para tener un resultado económico se ve muy frecuentemente Y eso se llama esclavitud Porque la persona solamente es libre cuando hace algo que le encanta hacer Es muy jodido no ser mediocre haciendo algo que odias hacer Es concretamente imposible no ser mediocre Lo que tuve que hacer el viernes, sábado o domingo Estudiar algo que odio que es la programación Yo programando esa vaina puro código Excel Visual Basic que uno no entiende ni miércoles Programando esas chefs Uno comienza a, la cabeza comienza a pensar Hombre, yo estaría grabando este momento Estaría afuera grabando Estaría corriendo con los perros Las mariposas y las viejas desnudas No sé, algo Comienzas a pensar e imaginarte todas esas cosas que pudieras estar haciendo Eso es lo que realmente tienes que hacer ¿Y por qué estoy haciendo lo otro? ¿Por qué tengo obligaciones? En este caso Fue un deseo Porque estaba obligado En hacer algo que odio hacer Porque tengo una obligación con mis padres ¿Pero por qué tengo una obligación con mis padres? Porque no tengo la habilidad suficiente De tener un resultado económico Haciendo lo que me gusta hacer ¿Pero por qué mierda? Entonces comienza a pensar Hombre, tal vez sea porque el domingo De hace dos semanas De hace tres semanas De hace cuatro semanas De hace cinco semanas Duré dos horas o tres horas viendo Netflix En vez de aplicarlo en lo que me gusta hacer Y seme mejor para tener un mejor resultado económico ¿Cómo crees que vas a poder vivir de lo que te gusta hacer Y hacer lo que te gusta hacer Si no eres lo suficientemente bueno Y no aplicas lo suficiente tiempo para hacerlo? Y en cambio, por default Tienes que hacer algo que no te gusta hacer Yo siempre he pensado que por default El mundo te va a esclavizar El mundo te esclaviza Por default El mundo te va a decir algo que tienes que hacer Que no te gusta hacer Por default Y por default Tú tienes No, no, no por default Tú tienes que pelear Para hacer eso que te gusta hacer Y tienes que pelear Por hacer algo que valga la pena Pelear Estoy haciendo algo que no me gusta hacer Porque simplemente es el derecho De que no estoy dando lo mejor de mí Comienzo a pensar En todas esas horas De las malgazadas en Netflix En las clases de baile Me encantaron Puedo aplicar todo ese dinero Y puedo ahorrar más Para comprar mejores equipos Para grabar No sé si veas en vacaciones Que los menos Los menos Los menos productivos En vacaciones Llevo ¿Por qué? Porque no se nos priega de algo Pero cuando se te priega de algo Añoras Es algo que se te privó O sea El tiempo de hacer algo que te gusta O sea Cada vez que me vas a ver Una película O Netflix Voy a pensar No hombre Tienes que Tienes que trabajar En lo que te gusta hacer Para tener un resultado económico Para quitarte Esta miércoles De encima Dejarte Que alguien decida O tenga las decisiones Por ti Y dejar de ser Hijo de madre Feliz Hipócrita Mediocre Para ser alguien Que valga la pena O sea Para ser alguien Que sea feliz Hacer alguien Que dé el 100% Eso que le encanta hacer Tienes que trabajar Por ello Y por eso Tienes que cambiar Horas de Netflix Horas de jugar En computador Horas de no hacer nada Para entregarte 100 Hijo de madre Peleen y tal vez morirán Huyan Y vivirán Aunque sea un tiempo Y al morir en sus camas Pasados muchos años No desearán Cambiar Todos los días A partir de hoy De volver aquí Y decir al enemigo Que pueden tomar nuestra vida Pero jamás tomar Nuestra libertad ¡Gracias!